¿Qué nos enseña el capítulo 5 del libro de Lucas? Veamos algunas lecciones. Obediencia a Dios Cuando Jesús le dice a Pedro que lance las redes nuevamente, a pesar de no haber pescado nada, Pedro obedece y el resultado es una gran pesca milagrosa. Esto nos enseña que, aunque no siempre comprendamos el plan de Dios, la obediencia trae bendiciones. Reconocimiento de nuestra condición Al presenciar el milagro, Pedro se da cuenta de su propia indignidad y le dice a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto nos enseña la importancia de la humildad y el reconocimiento de nuestras faltas ante Dios. Llamado al servicio, Jesús le dice a Pedro que, a partir de entonces, será pescador de hombres. Este llamado nos recuerda que somos enviados a compartir el Evangelio y ayudar a otros a conocer a Cristo. Compasión por los necesitados Jesús muestra su poder al sanar a un leproso y a un paralítico, movido por la compasión. Nos enseña a actuar con amor y misericordia hacia quienes sufren, siguiendo su ejemplo. En resumen, Lucas 5 nos anima a vivir con obediencia, humildad, servicio y compasión, valores que fortalecen nuestra relación con Dios y los demás. Acompáñanos en el estudio diario de un capítulo de la Biblia. Que Dios te bendiga.